Matilde debe morir, capítulo 3, de Cristian Acevedo. Valentín le llevará el capuchino al bigotudo de la mesa 2. Y antes de volver a su posición junto a la barra, notará que ha llegado la chica que escribe junto a la ventana de la calle Charca. Se estirará el chaleco y se acercará a ella. Buenas tardes. Hola, responderá ella. Un café con leche con dos medialunas de manteca, por favor. ¿Peso solo? Sí, por ahora eso. ¿No querés una medialuna más? Habrá dicho Valentín antes de que Matilde termine de hablar. No, con dos estoy bien. La promo viene con tres medialunas. Con dos estoy bien hoy, gracias. Matilde bajará la mirada. Enseguida, dirá él y se quedará parada unos segundos frente a Matilde. Murmurará algo que usted no oirá. Ella no lo notará o fingirá no hacerlo. Y él volverá tras sus pasos en silencio y mirando a las demás mesas. En ese momento, Valentín y usted cruzarán sus miradas. Y usted, que solo entonces ha abandonado la vigilancia de la mesa 2, empezará a dudar. Tal vez Valentín no gusta de Matilde. Tal vez usted estaba equivocado. No son ni miradas de amor ni de pasión. Tampoco ternura es lo que irradia en sus ojos al verbo. Es posible que haya otra cosa. Una, acaso, igual de poderosa y secreta, igual de profunda, que lo lleva a comportarse como un idiota enamorado. Pero, ¿qué cosa? Temor, repulsión, rencor. Valentín se irá hasta la barra y le pasará el pedido al encargado. Y volverá a mirar a la chica de la ventana que ahora bufa, que garabatea sobre el margen de una hoja. Matilde será asesinada esta semana y acaso Valentín aún no lo sabe. Aunque usted ya habrá empezado a figurarlo, es posible que Valentín sí lo sepa. Que lo haya planeado durante todo este tiempo en que ella ha venido al barro. Usted será uno de los sospechosos, ya se lo he dicho. Por eso es que analizará con excesiva atención la actividad de los otros dos involucrados. Ya no por el tedio de una tarde que se repite igual a la anterior, sino porque más le vale zafar de todo este embrollo. La vigilancia, entonces, deberá ser por partida doble. Vigilará al bigotudo de la mesa dos y a Valentín en igual medida. Matilde dará vuelta la hoja de su cuaderno y leerá en voz baja. Usted no alcanzará a escucharla. Escuchar lo que ella escribe, no importa. Esto es un libro y usted no necesitará escuchar nada. Le bastará con dar vuelta la página. Y tendrá acceso libre al escrito de Matilde. No porque sea relevante, sino para que después no me venga con que no le fue suministrada toda la información. Así que no me lo agradezca. Lo que viene no es gran cosa. Incluso podría salteárselo, seguir este asunto allá por el capítulo 4. Porque nada tiene que ver lo siguiente con la muerte de Matilde. Lo que viene es un texto suelto. Uno que ella es crítico y que permanece absolutamente ajeno a la historia de su futuro asesinato. ¿Por qué incluirlo entonces? ¿Por capricho? Sí, exactamente. Pero no es un capricho del autor. El capricho le pertenece a usted, lector. A su curiosidad. Usted, que no puede avanzar sin saber qué es lo que Matilde acaba de escribir. Usted, que como no alcanza a escuchar la voz tenue de Matilde, no podrá hacer otra cosa más que leer el texto en cuestión. De modo que así avanzará esto, de capricho en capricho. Matilde debe morir. Capítulo 3 de Cristian Acevedo. Capricho 1 de Cristian Acevedo.